Música El pueblo es el poder del pueblo, el poder del pueblo. Amén. La vida es el poder del pueblo. Tu casa. Estás en casa. Ahora, se quiera decirle a esto. ¿Qué un momento? ¿Qué un momento? Es una hora de sentirme muy bien. Jonathan y Esther están en casa, en casa. ¿Cómo bien que vienen a casa? Eso es lo que nos dicen que nos vivimos y nos cambiamos, y nos llegamos a este momento. Esto es un país maravilloso, y tiene un futuro tremendo, y es el futuro de los judíos, y no vamos a ir anywhere, así que muchas gracias, 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 muchas gracias. Gracias.